Vaya puta mierda hermano De un Saltamontes de Viguera Con eso tenemos que subir chavales Con eso tenemos que conseguir El ascenso a primera división O bueno como dice nuestro maravilloso presidente Quedar entre el sexto o el octavo Para que no valga para nada porque Es que madre que me parió Bueno antes de nada ya sabéis si sois nuevos Pues podéis suscribiros porque aquí vamos a hablar Del Sporting de Gijón y bueno de FIFA Y demás historias pero bueno Hoy toca del Sporting y si dejáis un like Pues mira os lo propongo Un like si El Sporting dio pena ayer así te lo digo Un like si el Sporting dio pena así de fácil te lo pongo O sea es que tienes que dejar like aunque no hayas visto el partido Tienes que dejar like os pongo en situación Chicos bueno Ganamos en casa en Numancia a un equipo Que estaba por encima nuestra En esa jornada no la semana pasada Un partido super serio un partido en el que Generaste un partido en el que marcaste Incluso un golazo con Johnny Llegues fuera lleves sin ganar Cuatro meses fuera porque llevamos sin conseguir ganar Cuatro meses fuera un equipo Que quiere subir cuatro meses fuera sin ganar un puto partido O sea es que me cago en la puta Pared para retrasaros esto O sea yo quiero subir a primera Si pero no voy a ganar un partido fuera vale O sea yo quiero subir a primera Soy equipo de primera Quiero subir a primera Tengo el presupuesto para subir a primera Tengo los jugadores todo todo Pero llevo cuatro meses sin ganar un puto partido fuera Venga dame el boleto para arriba Tebas Que mi puta madre pasa aquí hermano Que cojones pasa en este equipo Porque es que yo no lo puto entiendo Teníamos ahora mismo O sea la oportunidad más clara Durante estas jornadas Para engancharnos arriba Vale o sea Teníamos una oportunidad Pues de puta madre Perdiste en Oviedo Te jodió Ganaste en Numancia Recuperaste el ánimo Juegues contra el último fuera de casa En un campo que está bien Que no lleve Dices tú no Es que contra el Oviedo era un patatal Vale Si correcto Pero es que este campo estaba bien Y no juegues una puta mierda De hecho Contra el Oviedo en un patatal Sales con un 4-4-2 Con dos delanteros centro Y aquí Con un partido En el cual en teoría Y es superior Coges y sales con tribotazo Tribotazo Que bueno Luego no me importa mucho el tribotazo Porque está bien probar tribote Está bien probar con dos medio centros En plan corte Sergio Y Bergantinos Y con uno que elabore Hernán Que bueno Tampoco ayer tuvo especialmente Finu Pero no íbamos a pedir Que venga a ser aquí El riquelme del equipo ahora Un tío que joder Acaba de llegar Un mes o menos A lo que te digo Lo que más me toca los cojones Y la parte de arriba Vale Y voy a explicarlo A ver si en mi razonamiento Y en plan de esquizofrénico De la cabeza O si vosotros pues Decís joder Pues un poco de razón Igual sí que tiene Este chiflao del Youtube ¿No? Sales con Yoni Evidentemente Yoni pues Y pieza cable Cable Si cable El cable Te volvió cruzado Clave en este equipo Luego sales Con aquí Ya lo que a mi no me cuadra mucho Vamos a ver Pipo Baraja Eh Quítame la caraja Pipo Baraja Tenemos a Nano Mesa Que el pobre hombre Era duda hasta el último momento Vale Dices tú joder El chaval Está ahí con un esguince No se sabe si va a poder estar o no estar Bueno vale Al final entra Tienes a Santos Que lleva arrastrando molestias Que ni se sabe Lo que lleva el pobre chaval ya En plan de Sobrecarga de por aquí No se quede por allá Bueno Está ahí Santos Como siempre Una piraña loca de la vida Pero ahí está Y dices tú Bueno pues entonces Como tengo dudas Y como tengo dudas Dejo a Carlos Castro en la grada Convoco a Viguera Que Eso ya ya Y bueno El tema no es que lo convoques El tema es que juegue Un tío que da más que comprobado Que no aporta una mierda Pero bueno Yo no digo nada Porque pobre Viguera Bastante mal Lo tiene que estar pasando él Cuando una vez fue pichichi Y ahora no he marcado un gol Pero es que poneslo contra la Levin Del San Esteban de Cianyu Contra la Levin Y dígote yo que no marca gol En cualquier caso Es que ya me estoy calentando Coges y sales con Con Nano De delantero centro Y dices tú bueno Nano está bien Al final se encuentra bien Delantero centro Pero es que Lo que haces con Santos Y es joder y la vida O sea Pones a Santos de extremo derecha Que si de delantero centro Te da un 100% De extremo derecha En cuanto a eficacia O digamos Aprovechar las cualidades de Santos De extremo derecha Te da un 31% ¿Por qué? Pues porque Santos Y un delantero centro Joder Y un tío referencia Que está arriba Que se pega con los defensas y tal Y en banda Pues limiteslo muchísimo Tiene que hacer más recorrido defensivo Para ayudar a Calavera Tiene que hacer 100.000 historias Que no te ha preparado para eso O bueno Si que te ha preparado Pero no sé Yo considero que Estropealo O perder un tío Tienes a Rubén García Que hizo un puto partidazo Contra Numancia Lo que jugó Hizo un puto partidazo Sabes que te cumple de puta madre En banda derecha Pues banquillo Banquillo Total Que luego además Con la mala suerte de la historia Se nos lesiona Nano Mesa Se nos lesiona El pobre chaval Esperemos que no tenga nada Desde aquí Ánimo Y a tope para viernes Porque necesitamos a la peña a tope Joder Es que tienes mala suerte Se te lesiona Nadie quiere que se lesione a nadie Evidentemente Pases a poner a A Santos de delantero centro Entra Rubén García Tienes un penalti Y es que para cima lo falles Por favor Baraja Entrena penaltis Joder Una puta semana Entrena penaltis Que A ver También que lo tire Johnny Si tiene la confianza para tirar O lo que sea Pero joder Yo no sé por qué no lo tiro Santos O sea Y el delantero centro Lo que sea Bueno en cuestión Johnny venía de marcar un golazo Tenía confianza Tiro el penalti Falló el penalti Vale hasta ahí Ya lo tiramos más a puerta Ole Y hasta ahí No gastamos Si no me equivoco No gastamos ni los tres cambios Y el otro cambio fue Meter O sea fue Viguera por Viguera por Hernán Y Y el cambio obligado De Rubén por Por Nanín Y ya está Y luego Si no llega por Mariño Te pinta en la cara Porque no tuviste el control Había unos huecos en ese medio del campo Y dices tú Vamos a ver Sales con 4-3-3 Luego cambias a un 4-4-2 En el cual Juntes A Viguera con Santos Que Viguera Es que en serio No lo veo Tío Mete a Pablo Pérez de media punta No Pablo Pérez Solo lo puedes meter O en banda izquierda O en banda derecha Que ya donde el chaval No le rasca Ponlo de media punta Que es de los que metiste a Viguera Que no lo rasco tampoco Bueno pues nada Yo no entiendo nada chicos Yo solo sé que con esta puta mierda Así de estilo Fuera de casa Vamos a ir a mamar No entiendo Como un puto equipo Puede jugar bien en casa O sacar buenos resultados en casa O dar la cara en casa Y luego fuera Ser una puta bailarina Somos una puta bailarina Y así lo vamos a subir En la vida En cualquier caso Lo cojonudo Que por arriba Pincharon varios equipos Pinchó el Huesca Por fin pinchó el Huesca Que parecía que no iba a pinchar Podéis haberte metido En la puta pomada Y vuelves a dejar pasar Otra oportunidad No sé como lo veis vosotros chicos Yo ayer tenía un calentazo De la Virgen De hecho no lo grabé ayer Y lo estoy grabando hoy Y ya veis que me estoy calentando Otra vez a la muerte Y... He subido una foto en Instagram Vale mirad aquí Plac Ahí la tienes Y le da a dar like anda Y le da a dar like Ahí a la foto Que estaba Estaba concentrándome Para grabar este vídeo No sé tíos Vosotros en comentarios Podéis dejarme la opinión Pero es que macho Yo no entiendo nada tío No entiendo nada Canella ayer no subía la banda Digo ¿Por qué coño no sube Canella Esta banda hoy hermano? Pues no la subía El otro día contra Numancia Era un puñal Ayer no subía Yo no sé si ya que el entrenador Le dice Canella Cierra ahí Repliega Repliega No nos va a pillar el Lorca Nah Ya lo que hay hermanos No sé A ver este viernes Que sensación nos deja la historia Tenemos otro rival directo Y volvemos a ir afuera Contra el que ahora mismo Y eco alista Que y el sevilla eléctrico O sea Puta vida ¿Vale? Puta vida A ver si No sé No sé Bueno Primero vamos a De viernes contra Osasuna Y a ver qué pasa Quiero leeros en comentarios Y recordad Like Si pues eso Si somos una puta banda Fuera de casa Pues listo Y es lo que hay Hay que decirlo Y hay que decirlo Y creer que más que me jode a mí Decirlo No creo que joda a nadie No creo que al que esté escribiendo La columna de No sé qué periódico por ahí Y te jodiendo más Decirlo que a mí Porque vamos Su puta madre Nos vemos en próximos vídeos En próximos vlogs Y en próximas historias Y adelante y adelante Hermano Pushy Sporting Pero me cago en Dios Empezar a ganar fuera Porque me va a dar un puto paru cardíaco Cualquier día de estos Que ayer traía un chinazo Que no era ni medio normal Joder hermano Que vais a acabar conmigo Dios Madre que me parió Madre que me parió El Eurosporting El que vamos a subir En noviembre Y vamos a subir Dios Cómo no ganemos a los Asuna Cómo no ganemos a los Asuna Lo bueno Que estamos alejándonos Del descenso Pero Ay Qué tristeza Hombre De partido de ayer Me cago en Dios Con oportunidad Chao ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado